Así que bueno, creo que podemos comenzar entonces. Ustedes están asistiendo al día de hoy a la primera de las charlas de un ciclo que hemos llamado Fármacos, Experiencias Subjetivas y Saberes Psicológicos, y es un ciclo que estamos organizando desde el grupo de investigación que yo coordino, que se llama Saberes Psicológicos y Psicofármacos, es un grupo de investigación que cuenta en estos momentos con financiamiento de CSIC y funciona en el marco del programa de Clínica Psicoanalítica y Fronteras Disciplinares del Instituto de Psicología Clínica de nuestra facultad. Nos están acompañando varios de los integrantes de este grupo, la profesora adjunta Pilar Bacci, la profesora adjunta Gabriela Bruno, la magistra Nancy Calisto, la asistente a Cecilia Castelli, la ayudante Santiago Navarro, la ayudante Laura Predegón, la ayudante Virginia Rodríguez Otero, la ayudante Nicolás Solazo, también tenemos algunos estudiantes de grado y de posgrado que se han incorporado al grupo de investigación. Cristina Misa, que en realidad ahora ya no es más estudiante, es una reciente egresada a la licenciatura, y Giovanna Bonini, que es estudiante de la maestría en Psicología Clínica, y también quiero resaltar que el grupo ha establecido lazos con otros investigadores de otros institutos de nuestra propia facultad, como la doctora Carolina Geneiro del Instituto de Psicología Social, y también lazos con investigadores de otras instituciones, como son el doctor Mauricio Toledo, el químico Mauricio Mato y el geógrafo Gonzalo Giraldez, del Hospital Vilar de Bo. Y como les decía, este es un primer ciclo de charlas que estamos organizando y ustedes van a participar hoy en la primera de ellas, sobre una temática que el grupo viene trabajando desde 2012, de forma sostenida, con actividades de investigación, tareas de docencia y extensión, intentando abordar esa zona que podríamos llamar zona de borde entre lo que llamamos saberes psicológicos, entendiendo por ello la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis, las intervenciones terapéuticas y el papel cada vez más relevante de la industria farmacéutica en las sociedades contemporáneas. En ese marco nosotros hemos desarrollado hasta el momento tres proyectos de investigación, el primero de ellos, que también quizás alguno de ustedes participó en algunas de las charlas donde difundimos algunos de sus resultados, el primero de ellos los llevamos adelante entre 2013 y 2015, fue un proyecto sobre la clínica de la ansiedad, lo que abordábamos era el uso de las benzodiazepinas en las prácticas médicas, psiquiátricas, psicológicas de los servicios de salud. Posteriormente nos abocamos a analizar los medicamentos benzodiazepínicos, pero desde el punto de vista de aquellos consumidores, intentando abordar las significaciones y las experiencias de uso, ese fue el segundo proyecto que llevamos adelante desde 2015 a 2017. Y desde 2017 a 2019 nos abocamos a estudiar los antidepresivos, pensándolos a través del consumo que se da de los antidepresivos en territorio. Y para ello nos apoyamos sobre todo en la población de ACE de Montevideo, que como ustedes saben, ACE tiene una demarcación territorial de lo que es sus distintas zonas, y además una distribución de medicamentos que es territorial por la red de farmacias que ACE sostiene. Actualmente el grupo de investigación está llevando adelante tres líneas, de las cuales todavía no podemos compartir resultados, o sea que lo que vamos a estar compartiendo en estas charlas son desarrollos que vienen de los trabajos anteriores, en este momento nosotros estamos desarrollando tres líneas distintas. Una es sobre farmaceuticalización del sueño, otra sobre farmaceuticalización de los duelos, y la tercera sobre farmaceuticalización de los miedos infantiles. Estas dos últimas líneas están relacionadas sobre todo a las investigaciones doctorales de nuestras integrantes, y ustedes van a ver que en este ciclo de charla lo que vamos a estar abordando va a estar realizado a partir de los trabajos de maestría que han realizado algunos de nuestros integrantes y también los trabajos de finales de grado, porque tiene una coherencia interna con todas las temáticas que nosotros venimos trabajando. En particular, en la charla del día de hoy vamos a escuchar a Nancy Calisto, la Magíster Nancy Calisto, que es miembro del grupo de investigación desde sus comienzos. Ella es licenciada en psicología por nuestra casa de estudios, también es magíster en psicología clínica por nuestra facultad, y en la charla del día de hoy ella va a trabajar sobre todo a partir de su tesis de maestría que fue defendida exitosamente el año pasado, en el año 2019. Ustedes quizás hayan podido ver en el material que se difundió que Nancy nos va a proponer partir de algunas relativas sobre el uso de las sustancias psicoactivas para analizar cómo ciertos discursos, más que las propiedades psicoactivas, tienen efectos en los tratamientos psicológicos, psicoanalíticos, médicos u otros, y las prácticas de consumo de las sustancias en nuestro país. Bueno, Nancy, te paso la palabra y te voy a pasar también la posibilidad de que compartas la pantalla, así que aquí estás. Bueno, muchas gracias, espero que me permitas compartir. Sí, estoy en eso, ya voy. Y ahí te arranco. ¿Qué pasa? Que entró alguien, acá te encontré, y te perdí en los... No, te voy a compartir por acá. Ahora sí, Nancy, a ver. A ver. Ahí estamos, ¿no? Perfecto. Bueno, buenos días a todos, ya me presentó Andrea, así que bueno, voy a agregar algunas cositas a esa presentación. Mi experiencia en la temática también tiene que ver con mi trabajo en el dispositivo Ciudadela de Montevideo, que es un dispositivo de atención de usuarios de sustancias psicoactivas en general, atención, diagnóstico, referencia y tratamiento últimamente. Y también para los familiares y referentes afectivos de las personas. Es como, se llama Ciudadela porque es como una puerta de entrada, donde las personas que quieren consultar sobre problemas con el consumo, tienen un lugar donde llegar. Depende de la Junta Nacional de Drogas. Y bueno, la tercera fuente de mi experiencia es mi trabajo clínico particular, que bueno, que quizás sea el que más me aportó en mi enfoque y mi ética de trabajo con estas problemáticas, que tienen que ver con el psicoanálisis. En cuanto a mi formación, soy, bueno, como decía Andrea, licenciada en Psicología y Magister, y además hice un seminario de formación en psicoanálisis de dos años en la Escuela Freudiana de Montevideo. Bueno, la idea, como esto se llama charla, vamos a tratar de disparar justamente una charla, y bueno, me interesa que podamos interactuar y reflexionar sobre estos temas. Entonces, bueno, las preguntas, aparentemente, bueno, no vamos a disponer del YouTube, pero bueno, hagan las preguntas a través del chat, y tenemos a Virginia y otros compañeros que las van a estar recepcionando, y después trabajaremos sobre esas preguntas. Mi exposición va a durar más o menos 35 minutos, y ahí después de ella charlaremos. Bueno, el título de mi investigación es Efectos de sentido e identificaciones en usuarios de sustancias psicoactivas. En ella indagué en las narrativas de algunas personas sobre su experiencia de consumo de sustancias, tanto las prescritas por un profesional, como las de consumo libre, así como las de comercialización ilegal, o sea, traté de buscar un panorama amplio de uso de sustancias. Y no me enfoqué en el análisis tanto en lo que las personas dicen, sino en cómo lo dicen. O sea, cuáles son los significantes, y cuáles son las secuencias de inferencias que hacen, o que hacemos en general, hacemos todos cuando hablamos de diferentes temas, y en particular en este caso de sustancias, ¿no? Esta forma de leer, el decir de los sujetos, me dio lugar a una reflexión sobre los efectos de discurso en los consumidores, y en los operadores sanitarios que atienden a aquellos sujetos que consumen la sustancia. ¿Por qué me interesó estudiar el asunto desde esta perspectiva? Porque me parece que tanto el psicoanalista como el psicólogo clínico están en una posición privilegiada para poder escuchar el sufrimiento del sujeto, y escucharlo desde su decisión. Y me parece que ambos, tanto el psicólogo como el psicoanalista, además del trabajo con el sujeto que consulta, también tienen un rol clave en el trabajo interdisciplinario, en el sistema sanitario integral. O sea, el trabajo que el sistema sanitario requiere de interacción entre las diferentes disciplinas. Allí, el psicólogo y el psicoanalista pueden hacer un aporte importante en esto de restituir la palabra del sujeto que sufre. Y ese aporte puede incidir en cuestionamientos que muchas veces escuchamos con atribuciones de tinte moral que a veces circulan, ¿no? En ciertas formas de hablar de los consumos y de los propios consumidores en nuestro país. Y también pueden aportar en la discusión sobre la cronificación de los consumos de psicofármacos, algo que hemos trabajado mucho en las investigaciones. En las investigaciones con la doctora Andrea Biel. Bueno, es complejo el panorama uruguayo en relación a los distintos discursos sobre sustancias psicoactivas. Hay muchas formas de hablar. Y muchos ámbitos en los cuales se hacen atribuciones, se generan discursos en relación al consumo. Y para ello, para estudiar esta temática me resultó útil la metáfora que usa el profesor Juan Fernández Romar en su libro Los fármacos malditos, que habla de un intrincado ajedrez. Allí él habla de que donde movamos cualquier aspecto que habilita, cualquier aspecto en relación a la subjetividad, dado a lo que decimos en relación a los consumos, provoca movimientos en otras piezas. Por ejemplo, tenemos el nivel de las políticas, ¿no? A nivel de las políticas, tanto en los discursos nacionales como en los internacionales, se habla de guerra contra las drogas, del problema de la droga, de geopolítica de las drogas, se trabaja con las regulaciones. Nuestro país ha trabajado mucho en el tema de regulación, ¿no? Regulación del tabaco, del alcohol, de la marihuana, por ejemplo, también de los psicofármacos. Políticas sanitarias, la industria farmacéutica con sus intereses y su incidencia en el mercado, la propaganda. También los fabricantes de alcohol y tabaco, que hoy en día, bueno, están más restringidos, sobre todo los de tabaco, en poder que sus discursos sean escuchados, pero también siguen existiendo. También la forma de hablar de los consumos, son varias, ¿no? Se habla de consumos indicados, consumos no indicados, consumos abusivos, adictivos, recreativos, problemáticos, experienciales, ocasionales. Y los accesos, la forma de acceso a las sustancias, también son múltiples, y algunas sancionadas socialmente, algunas, bueno, implican entrar en la ilegalidad, ¿no? O sea, en Uruguay el consumo no está, no hay ningún consumo que esté prohibido por ley. Justamente una ley de la dictadura determinó que no haya ningún consumo prohibido en nuestro país. Pero, para acceder, es como un contrasentido, para acceder a determinadas instancias, tenemos que recurrir al microtráfico, que sí está prohibido, o, bueno, también tenemos acceso a través de las regulaciones, accesos legales, ilegales. Todas esas son formas de hablar del acceso a las sustancias psicoalculares. ¿Y qué hay en el medio de todo eso? El sujeto. El sujeto que consume. Que somos todos, ¿no? Porque me gusta pensar en esto de que todos somos consumidores. O sea, me rechinan un poco los discursos que hablan de los consumidores como que fueran otros. Y bueno, todos nos tomamos alguna copa de vino, todos, capaz que fumamos algo, todos nos tomamos una pastilla, o bueno, o muchos, si no podemos dormir o si estamos ansiosos. O sea, me parece que la problemática del consumo y los consumidores nos toca a todos. Pero, también hay forma de hablar de los sujetos, ¿no? Que atribuyen este sentido y esas formas de hablar, además de atribuir sentido, lo que hacen es desplegar algunas identificaciones. O sea, dar las condiciones de posibilidad de que los sujetos se identifiquen a alguno de estos significantes. Con lo cual, bueno, desde el psicoanálisis sabemos que la identificación está altamente vinculada a la alienación. Entonces, así hablamos del adicto, del ansioso, del pastabacero, del depresivo, del fisurado, del tímido, del alcohólico, en miles de palabras más, ¿no? Bueno, el material que utilicé para el análisis en la investigación proviene de dos fuentes principalmente. Realicé 23 entrevistas a 12 personas específicamente convocadas para la investigación y que, de ambos sexos y con residencia en Montevideo o Canelo. también trabajé con literatura donde algunos autores hablan de su propia experiencia del consumo, o sea, literatura autobiográfica. Entre, bueno, los autores fueron Sigmund Freud cuando habló sobre su experiencia sobre la coca, Tomás de Quincy en relación al opio, William Barros y Frederick Eugarder. William Barros es bastante conocido, ¿no? Es un narrador que tiene varias novelas y en muchas de ellas habla de los consumos. Frederick Eugarder es francés, también escribió una novela que la recomiendo, se llama Una novela francesa, justamente, de su experiencia cuando fue, bueno, fue metido en la cárcel por su consumo de cocaína. Qué interesante. Y hay tres autores uruguayos que han trabajado desde la academia en estos temas. Bueno, Marcelo Rosal y Juan Fernández y Héctor Suárez es el coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas. También utilicé material de ellos, después si quieren les doy detalles de cuáles son los materiales en cada caso. Y bueno, y el soporte teórico. El soporte teórico tiene que ver con, bueno, traté de trabajar justamente con autores que cuestionan el modelo de la representación, ¿no? O sea, el modelo por el cual, el modelo de la representación es el modelo que dice de que las cosas se nombran a través de palabras, ¿no? en realidad, Gilles Deleuze cuestiona fuertemente ese modelo y me traté de enfocar justamente en la forma en que cada uno habla sobre su consumo. El concepto de repetición me resulta funcional porque el concepto de repetición tiene mucho que ver con el consumo de sustancias. Allí puse en juego las propuestas de los cuatro autores que menciono acá, que Söder Kinkgaard, que es un filósofo danés, trabajó en 1843 sobre el concepto de repetición y trabajó sobre lo nuevo de la repetición justamente, la repetición como repetición no de lo mismo. Y en línea con eso también Sigmund Freud aunque no tengo evidencia de que Sigmund Freud haya leído a Kierkegaard resulta bastante coincidente la postura de los dos respecto al concepto de repetición. Bueno, también Jacques Lacan continúa un poco con el concepto planteado por Freud y trabajó mucho sobre el tema del rasgo unario y la repetición en función de la repetición de un rasgo que es el que marca la diferencia en la repetición. Todos trabajan sobre el aspecto de novedad que implica la repetición. Si la repetición fuera siempre lo mismo nadie seguiría repitiendo justamente porque trae algo nuevo es que repetimos sin saber que repetimos. Bueno, las identificaciones. Freud trabajó durante todo su desarrollo teórico sobre el tema de las identificaciones y lo abordó desde diferentes aspectos desde 1897 en el manuscrito N donde hablaba de las identificaciones respecto a los padres hasta la conferencia 31 de 1932. Cuando él termina de trabajar cuando plantea en la conferencia 31 de que no tiene claro un concepto único de repetición pero bueno sí lo asocia como una instancia que permite la formación del super-yo. y eso es tomado después por Lacan que trata de ordenar esas identificaciones que Freud desarrolló y que bueno que las numeró en siete tipos de abordajes diferentes. Bueno, el problema del sentido allí trabajé desde Lacan que define el discurso como una estructura que tiene efectos sobre los sujetos y en relación con los otros incluso cuando no median palabras un discurso vale según la posición de quien lo dice o quien lo talle el aparato significante incide en la dimensión particular del sujeto pero no hay un significante en el cual la significación esté asegurada justamente está cuestionando el modelo de la representación ¿no? El discurso siempre se puede estar diciendo otra cosa. En línea con esto Deleuze nos invita a pensar por fuera del modelo de la representación poniendo en suspenso lo que llamamos sentido común y pensar desde la lógica del sentido que es una de las obras de Sir Deleuze implica no contraponer la verdad y la falsedad sino aceptar que cada una de ellas puede estar en una misma proposición parcialmente ¿no? Ambos tanto Deleuze como Lacan proponen poner el foco en el error donde no está lo negativo del pensamiento sino que allí está el pensamiento en su forma más pura es justamente el material principal con el que trabaja el psicoanálisis ¿no? Lacan siguiendo a Freud dirá que allí se juega el deseo del sujeto bueno un tema metodológico voy a aclarar en este punto el análisis que realicé tiene que ver con reflexiones sobre los posibles efectos de lenguaje en las identificaciones que son procesos inconscientes o sea la identificación es inconsciente entonces el análisis de los dichos que hago se hace y lo estoy haciendo justamente a nivel de hipótesis o sea no hay sujetos en análisis y tampoco trabajé con un estudio de casos de análisis sino que tomé como referencia un autor un autor nacional un psicoanalista Marcelo Real que trabajó el método psicoanalístico de investigación en su tesis de maestría la cual me resultó muy importante para mi propia tesis y la lectura propuesta en la investigación tanto por él como por mí en mi tesis tiene que ver con ser una de muchas posibles o sea Marcelo Real dice en su tesis cuando tanto el investigador como como analista crea su propia lengua o sea el analista cuando investiga crea su propia lengua entonces bueno en base a estas aclaraciones vamos a pasar directamente a dichos de los sujetos o sea al análisis a revisar algunos de los aspectos del análisis que realicé en la tesis y aquí y aquí traigo una cita de William Barros que tiene que ver con un cambio en la manera de vivir asociado al inicio o al abandono de un consumo de sustancias este cambio este cambio se puede vincular con las identificaciones o por lo menos yo lo pienso desde el lado de las identificaciones así lo dice William Barros cuando se deja la droga se deja una manera de vivir he visto a Yonki dejar la droga darle a la botella y terminar muriéndose a los pocos años entre los exadictos es frecuente el suicidio ¿por qué un Yonki lo deja por propio deseo? es una pregunta a la que nunca se sabe qué responder ninguna reflexión consciente acerca de las desventajas y los errores de la droga puede darte el impulso emocional para abandonarla la decisión para abandonar la droga es una decisión celular y una vez que has decidido ay una vez me tapan las imágenes de ustedes estoy corriéndolas este y una vez que has decidido dejarlas no podrás volver a usarla permanentemente del mismo modo que antes no podías pasar sin ella las cosas se ven muy diferentes cuando se regresa de la droga como si se hubiera estado ausente por mucho tiempo en el lugar esto que Barros llama una decisión celular me pregunto si puede asociarse a procesos inconscientes que tienen que ver con configuraciones de su ideal como instancia imaginaria o del ideal del yo como instancia simbólica muchas veces los consumidores y las consumidoras de la misma sustancia forman comunidades eso se ve mucho entre la gente que trabaja entre los operadores terapéuticos y los psicólogos y médicos que trabajan con personas que tienen consumos cuartes de su instancia y al generar comunidades generan un saber compartido en la comunidad sobre lo que es un adicto o una adicta o lo que es un ansioso también porque bueno vemos los blogs en internet donde por ejemplo aquellos que tienen ataques de pánico se juntan para hablar de lo que es de lo que es tener ataques de pánico y lo que es ser en función de eso que sienten nos preguntamos sobre la identificación en esas comunidades y en particular sobre la identificación como Freud la planteaba en psicología de las masas y análisis del yo la identificación como forma de relación con el otro y que es vinculada por el lenguaje por el hablar de determinada manera de una experiencia el saber el saber compartido de lo que es un adicto genera y es generado por sentimientos sociales fundado en identificaciones por un ideal del yo compartido esto lo dice Freud en el yo y el ello es posible pensar que perder esas identificaciones cuando se abandona el consumo como lo narra Barros aquí implique un cambio en la posición subjetiva que puede tener consecuencias nefastas en caso de no aparecer nuevos referentes que vengan a ocupar el lugar del ideal y llevar al sujeto al suicidio como narra Barros esta es una de las razones por las cuales un tratamiento compulsivo de deshabituación de una droga puede ser muy contraproducente ¿no? ¿qué hice? bueno no sé qué hice ¿me voy a dar el tape acá? ahí está pasemos a la siguiente ahora vamos a hablar a un fragmento de entrevista de mi trabajo de campo un entrevistado que habla así sobre su consumo de alcohol y por el otro lado con el alcohol ¿viste? o sea yo tenía un miedo una ¿viste? de ser un adicto pero de ser un adicto en base a vivíamos un poco el análisis les aclaro acá que es una persona que estuvo en análisis mucho tiempo de mi padre y mis tíos o sea todos los hermanos de mi padre varones que eran seis todos eran alcohólicos mi padre mi padre muere por cirrosis ¿tá? entonces a mí el alcohol me provocaba un estado de bienestar ¿viste? en el cual yo dije algunas veces que si alguien inventaba una pastilla que se sustituyera al alcohol sería un genio ¿viste? el tema es que con el alcohol cada vez necesitas más insumos más infestas para alcanzar ese estado ¿viste? y bueno y de todas formas dejé el alcohol hace no sé cuánto tiempo últimamente he tomado algún vaso de vino con algún amigo pero sin ganas de repetir yo diría ya fue este sí es interesante o sea a mí me llamó la atención la relación de contiguidad cuando habla de que su padre muere de cirrosis y como si fuera una inferencia de eso de eso que dijo dice entonces a mí el alcohol me provocaba un estado de bienestar ¿cuesta sencer? y estas dos afirmaciones pueden ser leídas como una inferencia ¿no? ante la muerte de su padre por cirrosis el alcohol le provocaba un estado de bienestar un deseo mortífero me pregunto que puede estar jugándose allí en caso de ser un sujeto en análisis y en determinado tiempo del análisis hubiera sido buena quizás una extracción algo que le permitiera escuchar su propio discurso a priori se puede pensar que el bienestar que le provocaba el alcohol puede ser un rasgo de identificación con su padre como una hipótesis del analista que podrá o no intentar corroborar a partir de alguna intervención más adelante en este mismo fragmento el entrevistado demanda que alguien invente una pastilla que provea un estado de bienestar como que provocaba el alcohol es posible pensar que el conflicto en relación a la identificación con su padre lo pone en dilema de ser o no ser alcohólico una pastilla que lo sustituya puede sacarlo de ese dilema y darle el placer que busca sin el riesgo de que le suceda lo que le sucedió a su padre él abandona el consumo de alcohol quizá su padre muerto por cirrosis proponía un significante demasiado pesado para la identificación donde cada vez necesitaba más insumo más ingesta para alcanzar el estado de satisfacción veamos ahora una entrevistada cómo narra su primera experiencia de consumo que podría también estar asociada a una identificación primero voy a decirte esto fue lo primero que me dijo cuando le dije que me contara cuál era su relación con el consumo de alcohol primero voy a decirte una cosa que es medio anecdótica cuando yo tenía 15 años estaba en plena ansiedad de la edad fui a casa de una tía que tomaba antidepresivos entonces yo cuando todos los adultos hablaban y me aburría me metí en el cuarto y le saqué una pastilla que ella dijo que era yo dije saqué una pastilla o sea que le hurté un antidepresivo como dos por tres me ponía a llorar porque uno que me gustaba no me daba corte entonces lloraba porque quería conocer a U que es un cantante todas esas se ríe todas esas cosas de la adolescencia me tomé un antidepresivo yo dije esto me va a sacar todas esas ganas de llorar fue terrible nunca supieron lo que tomé pero no podía parar de saltar en mi casa en la cama se me levantaban las piernas los brazos llamaron al médico ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? y mi abuela decía lo que pasa que hace dieta para desglazar se ríe y toma té pinulí o sea la abuela lo asociaba al té pinulí y era eso yo sé que era eso ¿tá? o sea ella sabía a qué se debía lo que le estaba pasando la entrevistada podría estar identificada a la depresión de su tía quizás a través de la vivencia de llorar cuando no conseguía un vínculo amoroso y estaba en plena ansiedad de la edad según su narración la pastilla aparece con la promesa de quitar esa ansiedad sacar las ganas de llorar así como podía aliviar la depresión de su tía quizás se trataría de una identificación por un rastro ahí mismo la palabra hipos ¿eh? ah pensé que alguien hablaba que la lleva a gustarle la pastilla que le quite las ganas de llorar cuando se le pide que hable sobre su experiencia de consumo la entrevistada trae en primer término a esta narración eso es lo que más me interesó pensar ¿no? porque es una persona que al día de hoy sigue tomando antidepresivos entonces da lugar a pensar el lugar que su tía ocupó en su vida y en las identificaciones con ella más adelante aparecen en esta misma entrevistada otras identificaciones referidas al consumo de sustancias en relación a sus vínculos familiares veamos el siguiente recorte es muy peligroso yo me acostumbré en casa siempre se consumió alcohol yo empecé entonces necesito una copa en la noche que cuando estoy tranquila que ya organicé la cena que O que es el nombre de su hijo está estudiando mi marido está trabajando en la computadora mi madre la dejo ya atendida me sirvo un whisky ese whisky lo disfruto pero ¿qué pasa? cuando estoy muy ansiosa cuando estoy preocupada me sirvo más de uno ¿viste? y esto que te estoy diciendo ahora no lo hablo no lo hablé nunca con nadie mirá ¿sabés? ni siquiera con la psiquiatra porque viste que te dicen no tomes antidepresivos y alcohol ¿está? lo que me da miedo a veces no logro ese límite después siento como una no me siento bien como yo vengo de una familia de alcohólicos padre abuelo mi madre que le tuve que prohibir lo que era una copa antes de comer a veces se transforma en un problema esas cosas hay que atender uno sin darse cuenta se puede volver alcohólico la entrevistada vincula su gusto por el alcohol en relación a sus padres y abuelos se refiere a una familia de alcohólicos y habla de su temor de volverse alcohólico dice que uno sin darse cuenta se puede volver alcohólico el significante alcohólico en serie con esa copa que a veces se transforma en un problema se presentan para ella como algo a atender los consumos de sustancias psicoactivas tanto el alcohol como psicofármacos en sus expresiones muestran una fuerte vinculación a su familia otra cosa interesante de esta entrevistada es que varias veces me dice estas cosas nunca las hablé con nadie y yo soy solo una una persona que la convocó para una investigación entonces me hace bueno justamente pensar como a veces se dice de que las personas no quieren cuestionar su consumo de que no quiere hablar y yo lo tomo eso a nivel de prejuicio porque eso no tiene nada que ver con mi experiencia ni como clínica ni como investigadora porque en los años que llevamos en el equipo de investigación las personas siempre quisieron hablar bueno voy a seguir con otra investigación esta es la narración de alguien que tiene un consumo de estos que son sancionados socialmente es el de pasta a base de cocaína en su narración es un chico de 18 años que se encuentra internado en un dispositivo residencial de tratamiento atuve varias entrevistas con él y en una de ellas habla de su hermano de una forma que también me hace pensar en las identificaciones en particular en una identificación imaginaria veamos lo que dice y está y yo ya tenía un hermano ahí que también se había enganchado en la pasta base y le había pasado más o menos lo mismo que a mí empezó con una droga siguió con otra y eso una cadena y yo siempre lo veía y pensaba papá si yo sigo así voy a terminar como él y a veces ni siquiera me paraba eso yo pensé está no importa nada total consumo y es lo que me gusta y que quiero para mí y bueno un día llegué a mi casa llegué a mi casa así entré al baño y me miré al espejo y no me reconocí no me reconocí no físicamente sino que me pude mirar al espejo a mí mismo y no era yo ya esto no era yo ya parece como no ya no era el mismo yo yo siempre antes iba a estudiar traía buenas notas tenía amigos amigos que no consumían esa vida estaba buena y la había perdido totalmente me había perdido yo ese fue el momento que me salvó la vida hubo algo que hizo que mirara más allá del espejo me entró una tristeza una lástima por mí mismo esta narración lleva a establecer como hipótesis que quizás ya no se identifica al ideal del yo que sostenía antes de iniciar el consumo cuando estudiaba traía buenas notas y tenía amigos que no consumían hablaba de una vida que estaba buena pero la había perdido y con ella se perdió él aparece su hermano mayor que podía haber ofrecido una identificación imaginaria este es un chico que vivía con los abuelos o sea no conocía a su padre su madre iba y venía pero no estaba mucho más negros y bueno su hermano aparece como un yo ideal que lo sostuvo por un tiempo en su consumo porque es lo que le gustaba en sus palabras y lo que quería para él pero también esa identificación puede haber caído ese discurso del placer ya no lo sostiene puede pensarse en un despachecimiento del yo ideal que lo deja enfrentado al desafaro a la angustia a la pérdida de referencia que es vivida por él en su experiencia frente al espejo pero también esa caída identificatoria le salvó la vida en sus palabras le permitió hablar de su consumo con su abuela después que le pasó eso él pudo por primera vez hablar con la abuela de que bueno de que estaba consumiendo paso a paso y eso desencadenó que bueno que solicitara el tratamiento en el dispositivo en el que estaba internado cuando después luego de varios meses de tratamiento yo lo seguí viendo a este chico a todos los entrevistados yo les planteé la posibilidad de seguirlos viendo y bueno y en particular los tres que estaban internados me pidieron de seguirlos son las personas que más vi dentro de mi investigación bueno luego de varios meses de tratamiento con visitas a su barrio tenía posibilidades de salir a su barrio y a casa de su abuela el entrevistado sigue hablando como si fuera adicto y eso me llama la atención aparece la dificultad del abandono de esa identificación me pregunto en un análisis cabría preguntar al sujeto por qué se nombra así de hecho yo se lo pregunté porque bueno porque ya nos veíamos durante varios días durante varias sesiones y consideré que él podía recibir esa pregunta bueno veamos lo que dice este lugar me hizo sentir parte de él y siento mucha 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 emoción de estar acá me siento contento y acompañado de verdad porque es difícil tratar en la adicción como como las nuestras la de los que estamos acá y también nosotros los adictos somos muy estigmatizados por la sociedad y ver y darte cuenta que hay personas que están dispuestas a ayudarnos a salir de eso y cambiar nuestra vida porque nos cambia la vida sinceramente te llena el corazón la verdad todo lo malo que uno ve en el mundo y que pasa hoy en día en las expresiones de este entrevistado aparece una explicación sociológica parece en la cual los adictos se reconocen a través de una estigmatización social la estigmatización circula como una condición aparentemente que se establece en el relacionamiento con los demás esencialmente bueno con los pares y con los que no son los pares sin embargo en este entrevistado en este fragmento parece haber podido hacer un movimiento hizo una separación entre el concepto general y la particularidad por lo menos desde mi lectura en sus expresiones aparece algo que tiene que ver con la idea de que así como son estigmatizados por algo general que él llama sociedad existe un particular con el cual él puede interactuar y que lo puede ayudar a cambiar la vida ahora voy a plantear otro de otro chico que estaba internado también veamos lo que dijo otro chico cuando fue entrevistado mientras estaba en tratamiento por consumo de pasta base habla de lo que la sociedad piensa sobre los adictos y dice así yo creo que el problema del adicto no es la adicción es lo que sentimos se basa todo en lo que sentimos probamos la droga y en ese momento lo que sentíamos lo tapábamos con eso y nuestra familia y la sociedad está equivocada cuando piensa que somos mugre esto es corte algo para tapar eso del drogadicto bueno da para mucho este recorte me parece a mí pero bueno lástima perdón podemos pensar que se identifica con el significante adicto pero también dice que el problema no es con la droga y eso es es un movimiento interesante que hizo el chico sino con la vida con el sufrimiento o sea él siente como la culpa de las personas que le dicen de que el problema tuyo es que consumiste droga y él reacciona a eso y es en forma muy interesante que dice que la sociedad está equivocada que no saben lo que les pasa en realidad cuando hacen esas generalizaciones yo lo leo así por lo menos dice que el problema no es con la droga sino con la vida con el sufrimiento que le tocó vivir de muchito que fue realmente mucho lo que le tocó a este muchacho su madre era mula terminó presa en España y él mucho tiempo se llevaba este entrevistado habla muy rápido y decía que le costaba hablar de él no parecía angustiarse al hablar o sea realmente hablaba rápido y decía cosas horribles sin angustiarse y como yo pensaba si ese hablar rápido no lo mantenía alejado de la angustia no era un recurso de él para eso exorcizar por la velocidad con la que hablaba exorcizar la angustia bueno eso que llama la sociedad le ofrece el significante adicto y él se apropia de ese significante pero lo cuestiona y eso es lo interesante de su discurso se trata de un discurso ambivalente y parece paradojal es adicto pero el problema es con la vida entonces ¿por qué se mencionaría como adicto? eso es algo que trabajé con él o sea si el problema es con la vida entonces no hay por qué llamarse adicto también él se nombra como adicto aunque ya no consume porque cuando está diciendo esto ya hace tiempo que no consume pero bueno aquí vemos como las identificaciones no son fáciles de modificar porque tienen que ver con el ser del sujeto con lo que el sujeto asocia a su ser veamos otra forma de hablar de un tipo de consumidores referido a otras sustancias este es el último fragmento este fragmento corresponde a una chica de 30 años una cosa que me gusta dice ella de la marihuana es que es bastante social no sé por ejemplo la cocaína yo me he consumido alguna vez y no me gusta no me gusta como el efecto en el cuerpo pero sobre todo no me gusta la gente que consume cocaína porque es como que se pone en una cosa como de la avaricia y eso en realidad como que la marihuana es al revés es como que así tengas una puntita es como que es para compartir eso es algo que me gusta como de esa de esa droga hay como perfiles de gente que te das cuenta por esas cosas como que te da como que ta como que la marihuana es mucho más tranqui más buena un juegue mucho más amistoso la entrevistada trae esto del consumo en comunidad ¿no? y muestra la importancia del grupo social con el cual comparte el consumo pero además muestra cierta caracterización de los sujetos según el consumo algo que plantea como una pregunta sobre el ser de los consumidores y si esa forma de ser determina el consumo o al revés si el consumo define una forma de ser aunque a primera vista pueda parecerlo no se trata de simpatías o de antipatías y esto tiene que ver con lo que dice Lacan ¿no? no hablamos de empatía o de compasión la identificación a un significante mediante un rasgo o del otro determina y en este caso lo que determina son formas de practicar el consumo permite a los consumidores conformar una comunidad de consumo así como Freud planteaba ¿no? en psicología de las masas el tema de la comunidad este fragmento de relato también recuerda las elaboraciones freudianas en cuanto al narcisismo y las pequeñas diferencias ¿no? a mí por lo menos me lo me lo hacía recordar como una forma en que una comunidad busca discriminarse de otra es paradójico que así como algún consumidor cuestiona la forma en que son tratados o son juzgados por la sociedad por ser adictos también generan un conocimiento sobre el ser de los adictos parece como que de alguna manera alimentan el estigma del cual se quejan una persona que hace una definición muy cabal sobre el ser de los adictos como alguien que está tirado en la calle fumando día y noche alguien a quien no le importa nada ese conocimiento sobre los adictos genera y sostiene prácticas figura permite configurar esto del adicto y es alimentada por quienes no se definen como tales y también por quienes se definen como tales el adicto entonces aparece como una figura que permite circular encontrar un lugar en el lazo social incluso aunque la sociedad marquina mi mirada sobre el consumo de sustancias psicoactivas se basa en la idea de que ningún consumo es un fenómeno individual o sea mi posición particular es que y la evidencia de la investigación también lo muestra no se trata de fenómenos individuales del sujeto y considero que en ello dan cuenta las expresiones desarrolladas por los entrevistados y también en las experiencias de lo que he escuchado en la clínica y en el trabajo de investigadora y en el dispositivo ciudadela también resulta interesante pensar cómo aparece la figura del adicto como figura que circula como que permite encontrar un lugar en el lazo social ¿no? Bueno y ahora pasemos a las reflexiones finales la pregunta por la causa o sea a todos en general no me gustan las generalizaciones pero nos pasa muchísimo a los seres humanos que nos gusta encontrar las causas ¿no? Se ha hablado de múltiples causas de las adicciones el propio Freud y sus seguidores la asociaron al onanismo a la homosexualidad a la neogastenia Freud hablaba de vipsomanía como compulsión a beber que qué es la compulsión a beber y decía que era una fuente de satisfacción sexual existen muchos estudios también encaminados a encontrar los mecanismos psíquicos subyacentes a la conducta adictiva así como también en la comprensión psicodinámica de la personalidad adicta lo cual ha dado lugar a verdaderas tipologías o retratos de adictos que solo han conseguido descripciones a mi entender fenomenológicas y clasificaciones estereotipadas que solo para mi obstruyen el trabajo de la escucha analítica y tapan los oídos con ideas que terminan a nivel del prejuicio muchas veces la causa de la adicción como para todas las conductas humanas es una causa perdida no está en el registro simbólico aunque los sujetos muchas veces intentamos cubrir ese real con justificaciones motivaciones y otras explicaciones en general esas explicaciones calman la angustia claro si yo me siento mal me siento angustiado y me dan un ansiolítico y me dicen que soy ansioso bueno eso en algo me calma me interesa saber qué soy me ha pasado muchísimas veces en sujetos en análisis que al poco tiempo de empezar me preguntan qué soy soy muy raro establecen esas preguntas y supongo que en su experiencia también es que lo habrán encontrado esa sería una forma de evitar el trabajo de aproximarse al saber inconsciente decir qué soy o que alguien le conteste lo que es el consumidor podrá tener un discurso muy armado sobre las razones de su consumo pero justamente la tarea del análisis es desarmar esto podemos pensar que los significantes en relación a las sustancias psicoactivas que se ofrecen a los sujetos son tendenciosos no hay consigo una carga que implica una tendencia a la sanción o a la complacencia en el consumo los significantes utilizados como identificaciones muchas veces anclan un sentido como privilegiado sobre otros y actúan como metáforas o sea la metáfora que nombra al sujeto por ejemplo si le dicen sos adicto o sos ansioso implica el anclaje del ser del sujeto de un significante que tiende a fijar un sentido como privilegiado y a partir de allí el sujeto le queda solo la alternativa de ser o no ser los sentidos asociados a la práctica del consumo por otra parte se tejen en relación a esos significantes con connotaciones diferentes los sentidos circulan como deslizamientos significantes o sea funcionan como metonimios que despliegan un determinado saber sobre las prácticas del consumo de ahí los sentidos por ejemplo los que consumen pasta base son de determinada manera y andan en la calle y andan sucios por ejemplo esos sentidos admiten múltiples significaciones la metonimia puede decirse que actúa en forma horizontal en el deslizamiento del lenguaje dando lugar a paradojas y a múltiples sentidos pero ambos abordajes me parece a mí es lo que de los principales resultados de mi tesis es que ambos abordajes son funcionales para pensar el fenómeno del consumo de situaciones psicoactivas y sus efectos de lenguaje en las prácticas de nuestro país en la actualidad en particular y el valor particular que determinados significantes aparecen en la práctica del consumo el abandono de un consumo que en determinado momento solo provoca displacer porque a veces llega un momento que provoca displacer tanto en el caso de psicofármacos como de drogas ilegales puede implicar una renuncia a un goce pero también implica que el sujeto pueda empezar a decir de otra manera sobre sí un cambio de posición suscriptiva dar otro estatuto a su historia abandonar algo de su forma de repetir un psicoanálisis busca que el analizante pueda hacerse cargo de sus problemas y poderlos expresar desde una cicatriz que no está en el cuerpo esto de la cicatriz que no está en el cuerpo es una una forma de hablar una metáfora que usa Marcelo Real en su tesis y que me gustó mucho y esa cicatriz aparece en las expresiones que cada uno utiliza para hablar de lo singular de su realidad más allá de los diagnósticos o de las sentencias sociales sobre lo que son o lo que dejan de ser los alimentos entonces bueno mi planteo tiene que ver con abrir las puertas y abrir los oídos considero que es muy importante no dejarse llevar por prejuicios respecto al consumo y los consumidores de unas u otras sustancias así como han acompañado o sea las sustancias psicoactivas han acompañado al ser humano en toda su historia o sea y pueden seguir obviamente que van a seguir y pueden ser funcionales con el fin de sobrellevar o disfrutar determinadas circunstancias las personas me parece que justamente está bueno que opten por vivir su vida o tener determinadas prácticas de consumo de acuerdo a lo que consideren apropiado o a lo que escuchan pero también a partir de una forma de escuchar donde puedan establecer su propia relación con su práctica definir determinados consumos como problemáticos por ejemplo muchas veces se habla de consumos problemáticos centra el problema en el consumo y quita el espacio a la palabra de su sujeto más bien que lo problemático o lo funcional de un consumo solo puede aparecer en la inmanencia de la experiencia y solo el sujeto puede hablar de eso desde esta óptica creo que puede desarrollarse una clínica de psicoanalítica de sujetos que practican el consumo de sustancias y desde esta posición ética un psicólogo clínico puede aportar desarticulando algunas generalizaciones provenientes tanto de profesionales de la salud como de los propios pacientes en cuanto a que los pacientes solo quieren que se los medique o que no quieren hablar así como cuestionar algunos significantes que los rotulan este posicionamiento ético en todos los operadores institucionales porque no estoy hablando solo de psicólogos estoy hablando de abrir los oídos y las puertas en general puede ayudar a que las personas que tienen determinados consumos puedan encontrar espacios de integración social que hoy están cerrados porque una persona que consume pasta base por ejemplo llega a una puerta de emergencia y no es tratado como los demás bueno por acá gracias gracias capaz que es mejor dejar de compartir la pantalla bueno así podemos pasar a la parte de charla digamos como habías dicho vos Nancy este tenemos dos vías para recibir preguntas aquellos que quieran hacerlos oralmente lo que pueden hacer es levantar la mano en el chat ustedes tienen esa posibilidad en la parte de participantes perdón ustedes tienen esa posibilidad y vamos dando la palabra también pueden enviar algún comentario pregunta a través del chat lo dejamos abierto yo ahí mandé una pregunta al chat bueno dice la pregunta me quedó resonando en la narración del primer entrevistado cuando dice que ojalá existiera una pastilla que sustituyera al alcohol y la mujer que en su adolescencia tomó un antidepresivo porque sufría por los vínculos amorosos existe allí una idealización de los fármacos eso podría interferir en la adherencia al tratamiento si yo no sé si se trata de idealización a los fármacos puede ser también pero en esta chica de la de 15 años así como el señor este veo en lo que dicen una vinculación fuerte al consumo de su familia o sea lo asocio mucho a la identificación creo que la chica no tenía idea de lo que eran los fármacos pero ella veía o sea es una es una diferencia mía no está ella para decirlo en el momento que empieza a consumirlos quizás su tía era un referente para ella quizás ella sentía que lo que a ella le pasaba con sus vínculos amorosos podía ser parecido a lo que le pasaba a su tía y su tía tomaba pastillas entonces bueno pensó que la pastilla podía ser una vía de solucionar o de aliviar ese dolor que le provocaba y en el caso de este señor este bueno con el alcohol me parece lo mismo él desde chiquito veía a sus a sus tíos a los hombres de la familia tomar y eso él como varón me parece que bueno buscamos siempre referentes en el desarrollo como sujetos cuando somos niños nuestros referentes principalmente están en la familia y bueno y él veía que parecía como que los hombres tomaban y bueno si él era hombre capaz que tenía que tomar lo veo más por ese lado que por el tema de una idealización y el tema de la pastilla en este señor me parece que justamente él después estuvo muchos años en análisis y tomó antidepresivos durante toda su vida y bueno tenía la experiencia de tomar pastillas en determinado momento y perdón la palabra que voy a decir pero me lo dijo así no sé cuántas pastillas habré tomado al pedo porque bueno estaba en análisis pero no dejaba de tomar antidepresivos entonces bueno tenía la experiencia de las pastillas entonces decía bueno capaz que si el ser humano investiga suficiente aparece una pastilla que me que me dé lo que me da el alcohol sin que me genere la cirrosis que mató a mi padre no sé yo por lo menos lo leo desde allí no como idealización del fármaco sino como bueno a través de una identificación la práctica de consumo Bueno Gabriela Muchas gracias Bueno Gabriela me dice que le gustó la presentación Ah bueno alguien más que dice que se tiene que retirar Carol Gabriel Castro manda saludo a todos capaz que se tuvo que retirar también no sé Mientras esperamos que hagan más preguntas yo tengo una pregunta Nancy Bueno porque yo creo que como como te había preguntado la compañera anteriormente creo que sí que hay un cierto plano de idealización de la sustancia pero quizás este yo lo vi más en un momento cuando cuando se hablaba de esto de generar comunidades y yo me preguntaba pero entonces estas comunidades si generan identificaciones y podemos hablar de comunidades de adictos pero no hay también un ideal de cómo es que el efecto de una determinada sustancia debe ser por esto por esto mismo que decía esta persona si generaran una pastilla que no produciera los problemas que produce el alcohol sería bárbaro por lo tanto hay un ideal allí que se está buscando me parece que también tiene que ver con este plano del efecto de aquello que se siente porque también es algo que otros de los entrevistados lo dijeron capaz que no de la misma manera que este señor pero si esta idea de que hay algo que tiene que ver con con lo que se siente no sé pensándolo por allí claro este sí este me parece que son sí diferentes lecturas o sea justamente el tema de trabajar la lógica del sentido te permite pensarlo como que no hay un sentido ¿no? que esté asegurado y que hay muchas líneas a partir de de lo que cada uno dice ¿no? este creo que socialmente está como clasificadas las sustancias en lo que cada una de ellas debe ser y también podemos apropiarnos de esos ideales ¿no? o sea los psicofármacos ocupan un lugar muy diferente en la sociedad en el ideal de lo que deben ser este a por ejemplo las drogas que se utilizan este por la búsqueda del placer o bueno o al alcohol hay hay sustancias que están defenestradas socialmente un poco más defenestradas y otras que están más idealizadas y sí creo que también se maneja en determinado nivel el ideal no lo trabajé en la tesis desde ese lugar pero sí acá hay otra pregunta Tatiana Guillermo Nancy ¿cómo vinculás los costos y tiempos de acceso a una psicoterapia y lo de la rapidez de la medicalización? es una sociedad del ya es todo un desafío y sí tiene que ver porque bueno este no solamente por parte del sujeto que bueno que cuando está sufriendo quiere que lo calmen ya también el lugar que ocupa que creo que por suerte está cambiando lo que es un tratamiento psicológico o psicoanalítico en nuestra sociedad y bueno hemos escuchado en las investigaciones que los usuarios en la opinión de los médicos y en la opinión de los usuarios se resisten a ir al psicólogo ¿no? pero cada vez menos por suerte pero también los propios médicos nos han dicho en palabras así que me están resonando en este momento me acuerdo de un psiquiatra no lo voy a mandar a un psicoanálisis por esto o sea también desde el lado de los técnicos más allá de lo que vos planteás de lo institucional que lo institucional también juega o sea no todos los centros de salud de ACE por ejemplo que es donde más hemos estado investigando tienen equipo de salud mental y bueno y muchas personas están medicadas por médicos generales por cardiólogos y bueno ni siquiera llegan a ver a un psiquiatra y de los que ven a un psiquiatra unos pocos llegan al psicólogo en realidad ¿no? como que la vía para un tratamiento psicoterapéutico es bastante un camino culebrero como dicen un camino muy complicado por los tiempos y por este por los tiempos y por la disponibilidad también hemos escuchado psicólogos bueno acá este Santiago Navarro va a hablar un poco de eso este que dicen cosas muy particulares sobre el tratamiento de las personas y algunos este comentarios prejuiciosos sobre las personas también las hemos escuchado de parte de todo tipo de técnicos incluyendo los psicólogos tenemos a Pilar con la mano levantada Pilar no sé oye tenés el ahora sí bueno por tu trabajo antes que nada Nancy este por tu exposición también y bueno fui pensando en muchas cosas mientras te escuchaba este ahora el las intervenciones de los compañeros también me hicieron pensar otras cosas pero me detuve como en ese instante que marcan tus narrativas ese momento este donde el malestar en el cuerpo porque la angustia lo que genera es eso este hace que hace que algo se introduzca en el cuerpo y esa este idealización yo la pienso en el sentido del efecto como buscado en relación a lo balsámico al encuentro con algo que apacigüe ¿no? cuando se da lugar a la palabra hay otros sentidos que pueden intervenir en relación a eso este pero pensaba en esto ¿no? nosotros que muchas veces estamos como repensando el tema de de la producción de subjetividad a partir del fármaco parece que hay un instante este ¿no? de bueno voy al botiquín tomo la pastilla de mi tía ¿no? que fuera como ese instante únicamente cuando en realidad vos empezás a escuchar y hay cierta como preparación en la historia para eso para ese instante o sea que el fármaco no modula tanto o si modula algo en realidad lo hace en un territorio que está preparado para eso claro sí estaba pensando en algo de 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 esto de la cultura de los tranquilizantes que siempre hablábamos de la cultura de esta cultura de la farmaceuticalización y pensaba en esta posibilidad de 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 cierta si pensamos en una cultura como cierta cierto encuentro de culturas o trans como este sí como no no es cualquier cultura en la que esto hace cultura o en la en ese sentido pensado por otro lado pensaba en la repetición que en la cual te situaste como operador conceptual este en este más psicoanalíticamente este desarrollando la idea de 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 lo pulsional en juego de este de esto pulsional que en la repetición insiste para enlazar al otro y si el otro no se logra hay algo allí que mediatiza ese otro que es la sustancia el alcohol etcétera que da lugar a que algo de ese otro se presente un rasgo identificatorio o lo que fuera no sé como reflexiones para que me que me sugirió este tu presentación tu trabajo y las intervenciones que vinieron luego gracias sí lo que lo que decís sobre el terreno que se prepara está bastante vinculado a la forma en la que pensé el asunto o sea este esto de que un poco también lo que decía recién Tatiana del todo ya nos lleva a que a modular la angustia a modular este lo que no nos gusta de nosotros mismos a través de una pastilla y que se presenta socialmente como una solución o sea entre los gurises circula ¿no? de que bueno si tenés problemas si sos muy tímido tomate tomate algo antes de salir que te ayude ¿viste? a no ser tan tímido o sea socialmente circula y bueno justamente la solución circula mucho más esa solución que otras ¿no? como como forma de cierta idea de transformación no solo lo balsámico cierta idea de transformación tal cual este esto que planteaba también de drogas para la vida o de o de el aspecto cosmético del uso de drogas ¿no? para ser mejores de alguna manera para estar más preparados para el trabajo me acuerdo otro entrevistado que le decía a su psiquiatra denme denme una pastilla que con eso yo trabajo ¿no? en esas palabras lo decía o sea ese psiquiatra decía que ese era el motivo por el cual la persona no quería ir a una psicoterapia porque con la pastilla lograba ir todos los días a trabajar y eso le alcanzaba o sea eso era lo que buscaba que poder estar todos los días para cumplir bueno con este con esta integración social que implica el trabajo para todos nosotros ¿no? o sea el trabajo como como uno de los elementos de integración más importantes que se maneja y donde fallar en el trabajo es es una falla salada ¿no? los tiempos que lleva una psicoterapia quizás impliquen que por un tiempo la persona no puede ir a trabajar y eso a veces no solo por los patrones o sea la realidad de la de la falta de trabajo lleva a que justamente no haya lugar para ese tipo de solución esta sociedad del ya que decía Tatiana recién ¿no? Tenemos a Alicia Muniz que quiere intervenir Alicia Hola buen día me pareció súper interesante la 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 forma de pensar de mirar el fenómeno oigo muy bajito perdoname a ver ahora se escucha mejor ahora escucho mejor bueno que me parecía muy interesante la la mirada la perspectiva en la que traes el fenómeno me parece que a mí me hizo pensar en la cuestión de la pertenencia y de la identidad ¿no? que es una cuestión que digamos siempre me me pregunto si uno termina haciendo por pertenencia o cómo cómo podemos liberarnos de eso es decir yo adhiero a una línea de pensamiento que propone que la pertenencia es anterior a la identidad ¿verdad? primero pertenecemos somos somos hijos somos hermanos somos ciudadanos antes de ser conscientes o de poder trabajar sobre nuestra propia identidad ¿no? luego vendrán bueno estos aspectos identificatorios que vos traías que a mí me parece que están unidos a la pertenencia ¿no? cómo poder dejar de ser hijo de un papá alcoholista cómo poder dejar digamos eso tiene que ver con las condiciones en las que se va a producir esa subjetividad me parece que tanto en las drogas legales como no legales no sé cómo llamarlas lo que hay es un intento desesperado de aplacar el sufrimiento y a veces el sufrimiento es por pertenencia digamos yo lo pensaría sufrimiento por pertenecer o por no pertenecer ¿verdad? que es lo que pasa muchas veces supongo que los compañeros lo van a tratar en las próximas ediciones de estas conversatorios digamos que es lo que pasa con la infancia y con la adolescencia es decir no poder pertenecer al grupo donde se espera que uno esté o donde ha sido asignado y aparece esta necesidad ¿no? es bien complejo a mí me encanta que se pongan estos temas con estos niveles de complejidad excesiva porque es excesiva en cuanto a ese pensamiento lineal esquemático que estamos acostumbrados a ver con el que se piensan ciertas cosas ¿no? es un roto es un fisurado entonces tiene tal patología fíjense que seguimos cuestionando esta cuestión de cuál es la patología de base en un adicto bueno por ahí cuál es la existencia de alguien que consume ¿verdad? y no tanto en términos de patología o no patología me parece que ese es un camino que no nos lleva mucho a ningún lado de hecho el fracaso de tantos de tantos dispositivos que lo miran de esa manera ¿no? es un problema bien complejo que nace en el seno mismo como dicen muchos de tus entrevistados nacen en el seno mismo de las representaciones sociales todo esto ¿no? o sea que bueno les agradezco que hayan puesto esto no sé estoy ansiosa por ver qué es lo que sigue que hayan puesto todos estos temas a discutir ustedes saben que nosotros también estamos trabajando en esta línea hay un problema muy serio en relación a la a la a la infancia hay un problema por ejemplo con los niños internados en el Pereira Rosel un alto porcentaje son niños que están internados y por ende medicamentalizados o pharma no sé cómo ustedes traen otro término por problemas sociales o sea que están internados porque la gravedad de las condiciones sociales en las que están no les permiten ni ir a su casa ni se resuelve la situación legal etcétera es un problema gravísimo pero toda internación toda intervención médica también genera médica mentalización también genera el accionar de la la farmacéutica porque bueno este porque algo hay que hay que calmar digamos obtener la ilusión es un problema grave es un problema que se está transformando en un problema de derechos ¿verdad? y que va acompañado de todo tipo de abusos en relación a estos niños ¿no? entonces yo ahora aprovecho a despedirme me tengo que retirar pero les agradezco mucho y bueno voy a seguir participando y seguir pensando en esta cuestión que para mí no es o sino que es y la pertenencia y la identidad digamos como juega en cada uno en este la producción subjetiva ¿no? si podemos ser distinto de aquello yo creo que la cuestión digo adelanto una forma en que lo pienso me parece que la cuestión es lo que uno hace con eso que le he dado eso es la singularidad de cada uno ¿no? bueno felicitaciones buenos días gracias Alicia muchas gracias sí pensar esto de la pertenencia creo que sí que justamente tiene que ver con las identificaciones ¿no? o sea Freud decía la identificación como el más originario de los vínculos del sujeto y bueno y eso va generando identidad ¿no? identidad tiene que ver más con un registro imaginario ¿no? más que tiene que ver con el yo ¿no? quién soy yo qué hago yo tiene más que ver con la identidad no tanto con la identificación que es más inconsciente pero todo eso justamente lleva a el tema de la identidad y a y a y a esto de formar comunidades lo que decía Alicia y y bueno también hablar retomar este tema de la metáfora de Juan de que no es un tema obviamente que no es sencillo ¿no? o sea muchas veces este es horrible lo que dijo de los niños medicalizados por problemas sociales o sea los chiquilines están recibiendo fármacos por haber nacido en el lugar donde nacieron parece un contrasentido este pero pero tampoco podemos ponernos este a ver radicales porque no son problemas fáciles ¿no? el que está en el lugar de operador en ese momento con una realidad espantosa tampoco también hay que rescatarlo porque porque también los médicos muchas veces se ven apretados ¿no? por yo que sé una abuela que vive en una en un asentamiento y que sostiene a todos sus nietos porque la madre desapareció el padre desapareció y ella pide que la mediquen porque si no no duerme de noche bueno o sea y necesita que la mediquen ya porque en su barrio hay tiroteos todas las noches además de todos los problemas que tiene y al otro día tiene que ir a trabajar y lidiar con sus nietos yo que sé por plantear una situación compleja ¿no? o sea esto es resultado de procesos muy complejos que me parece que hay que ir abordando y está muy bueno reflexionar sobre ellos me parece pero la solución no es solamente mando al psicoanálisis a todo el mundo no es eso tampoco bien Pilar tenés acá pensaba en esto de la identidad que está fuertemente vinculado en todos los desarrollos más que nada a las culturas y si nosotros pensamos en una cultura de los tranquilizantes es una cultura de los antidepresivos la identidad tiene que ver justamente con se forja en relación a cierta cultura ¿no? después en otro momento capaz que estaría bueno pensar esto y después algo que ya que yo mismo lo digo que lo he escuchado entre nosotros ¿no? esto que vos decías al final porque iba a hablar de esto de las culturas pero como te escuché al final decir algo como que asocié con otra cosa sentía como que siempre y esto también tiene que ver con cierta cultura ¿no? como que tenemos la necesidad de decir de justificar ¿no? este de justificar el uso por la situación social yo creo que no hay ni que justificarlo ni que dejar de justificarlo eso es algo que nosotros sabemos que pasa ¿no? porque bueno y como el médico qué va a hacer si no tiene otra cosa creo que esa tampoco me parece que ese tampoco debería ser no sé no quiero decir debería me parece que ese me parece que no habría que puntualizar allí en lo que debería o lo que no debería ser el médico yo creo que se trata de otra cosa se trata de pensar que bueno primero que es una alternativa que el mercado pone a la mano antes los médicos hacían otra cosa con eso ¿está? los médicos u otras profesiones antes se hacía otra cosa con eso o sea que no se trata ni de justificar tampoco de condenar me parece que es como que pensar ese fenómeno como algo que atraviesa hasta la misma función del médico y por eso me interesa volver al tema de la cultura porque justamente estoy pensando en un concepto que más allá que pueda que pueda ser muy criticado este es un concepto que me parece que puede tener cierto lugar en esto que estamos pensando que es el concepto de transculturación que por más que tiene que es un concepto que se puede hacer muchas críticas es un concepto que puede tener lugar porque se trata de justamente de pensar que esto hace lugar en cierto terreno y que cuando hace lugar en cierto terreno esto de una cultura sobre otra ¿no? este este terreno también interactúa este terreno también aporta no es que solo se permea de un lado para el otro ¿no? en ese sentido me parece interesante poder como pensar porque siempre estamos como pensando desde cierto lugar como de cierta depositación o de cierta ¿no? o esta cultura que se impone bueno pero capaz que tendríamos que pensar también por qué hay algo que se impone en relación a los nombres en relación a las nominaciones con respecto a las sustancias o a los consumidores de sustancias ¿no? qué pasa con el resto de nosotros por decirlo de alguna forma ¿no? porque no sé lo estoy pensando en voz alta creo que en el artículo que estamos viendo con Gabriela Santiago Laura en Andrea creo que intenté pensar algo de esto también me surgió a partir de pensar estas cosas de pensar en esta cuestión de volver a ser uno mismo o en la cuestión del sí mismo que justamente atraviesa el problema de la identidad atraviesa el problema de la cultura y como que no me era suficiente necesité como entrar a buscar otro como otra salida a esto y que esta tampoco debe ser como para poder seguir pensando capaz que no no fui muy clara a ver tenemos dos personas más que quieren intervenir capaz que es mejor que intervengan seguidamente ahora y después Nancy podés intervenir vos de nuevo tenemos a Adriana Blanco si yo me quedé pensando en esto que decía Alicia de la pertenencia de la producción de subjetividad siguiendo la misma línea de lo que decía Nancy de la identificación me quedo pensando en qué lugar se le da al sujeto dentro de los vínculos familiares digamos en esta adolescente que bueno que la tía era así y bueno y pensando bueno y cuando ella sí es tía en algún momento qué rol debe tomar ¿no? o como este hombre pensando en bueno en el padre y en los tíos bueno entonces en eso de la identificación más que nada como que quiero destacar esos vínculos como intrafamiliares ¿no? los lugares que sean y esto de la repetición este de bueno tengo que repetir roles este y como asumir lugares bueno eso vale gracias ¿está Gabriela también? bueno Nancy me escucha abajo Gabriela capaz acercate al micrófono me acerco porque anda mal justo la computadora ¿ahí me escuchan bien? bueno algo cortito que no puedo dejar de decirlo en relación a lo que traía Alicia y también a la perspectiva de derechos que me parece que atraviesa no solo la infancia pero que particularmente en relación a esto quiero nombrar justamente un trabajo final de grado que lo presentó una de las de las personas que está participando en esta actividad así que bueno voy a hablar a nombre de ella justamente la idea la propuesta en la que en la que trabajamos para este TSG pero que entiendo que debería poder continuarse quizás en un proyecto de maestría es la idea de investigar también en las prácticas de los psicólogos clínicos qué lugar se da a la perspectiva de derechos en este caso a lo que un niño por ejemplo opina o decide qué lugar se le da la palabra a ese niño sobre el tratamiento las técnicas que se le aplican etcétera etcétera me parece que es algo que también en lo que hace específicamente a nuestras prácticas como psicólogos clínicos nos concierne poder interrogarnos sobre esto porque siempre me parece que si no podemos quedar como fácilmente en el binarismo de bueno los medicamentos son malos si nuestras prácticas son buenas y que está bueno también interrogarnos al respecto después en esta línea que también quedó como sonando el concepto de identificación Nancy es un concepto que en lo personal considero una noción central también para pensar los conceptos sirven en la medida en que son operativos en las prácticas clínicas realizamos esta es mi posición al menos y desde una perspectiva psicoanalítica es un concepto que ha sido nuclear en los abordajes en la clínica con niños pero también con adultos entonces creo que lo complicado acá justamente es salir de las lógicas binarias donde pensamos la pertenencia o la cultura como algo externo o podríamos pensar la pertenencia o la cultura como algo externo y la identificación o la identidad como algo interno creo que en eso nos cuesta todavía pero la cana aportó bastante en relación a que el interno y el externo en realidad habría la banda del Moebius cierta continuidad entonces cómo pertenecer sin ser sin estarse constituyendo en relación al otro o sea de hecho el propio Freud cuando habló de las cientificaciones primarias si bien de alguna manera luego va a hablar de elecciones de objetos el niño no elige con quién identificarse es simultáneo entiendo ese proceso y brevemente en esta idea también de que somos parte justamente de la cultura no es como algo que viene de afuera ¿no? una metáfora que puede sonar muy tonta pero que a mí me gusta mucho que también tiene que ver con esto con los lugares a los que llegamos un psicoanalista argentino que trabaja mucho con la infancia en realidad pone la metáfora de un juego de cartas yo lo pensaba en la conga no sé porque es el juego que capaz que más juego con los niños en la conga o en otros juegos de cartas uno le toca justamente en el reparto ciertas cartas entonces dice Ortiguez que la cuestión es ¿qué hacemos con esas cartas que nos tocan? podemos tener incluso el comodín y estropear la partilidad ¿entienden? podemos tener muy buenas cartas o podemos tener malas cartas pero ¿qué hacemos con eso? y no caemos en una lógica de un determinismo terrible todos los hijos de alcohólicos o nietos de alcohólicos seríamos con cosas bueno nada no sé como cosas para seguir pensando y lo más breve que sería perdón sí Santiago muy breve también simplemente ¿ahí se escucha bien? sí agradecerte Nancy la presentación con la sensibilidad de siempre la sensibilidad quiero decir con la escucha al detalle digamos esa cosa de ir despacio digamos no apresurarse siempre es un desafío ¿no? en las maestrías la gente que ha hecho maestría ¿no? trabajando digamos con discurso de parte de la ciudadanía que se yo escuchando gente y qué hacer con eso después me parece que tu tesis muestra muestra una forma de trabajar con el psicoanálisis en la facultad que en el marco de la academia que me parece bien interesante ¿no? sin perder sin perder la sal del psicoanálisis creo que eso es el desafío ¿no? y en el pasaje ese a lo académico ¿no? con la participación en lo académico y nada felicitar también por esta cuestión me parece que es algo que quiero recalcar también que me parece siempre un desafío digamos de los que se animan a tomar el guante digamos de poner a jugar a Deleuze y Lacan digamos ¿no? o de poner a jugar esas dos que en las tradiciones en las que participamos nosotros como estudiantes de las últimas 15, 20 generaciones de la facultad digamos hemos escuchado siempre esa ruptura digamos esa división digamos por un lado y poder tomar el desafío de conjugar eso y ponerlo a jugar de otra forma que no sea A o B me parece bien interesante que da cuenta de una lectura y finalmente digamos quería simplemente como puntualizar digamos que en ese esquema que vos hacías al principio digamos hay algo de esto digamos a mí me pasaba mucho cuando yo trabajaba también en calle escuchando a personas que algunas de ellas consumían algún tipo de sustancia en las cuales este discurso alienado digamos habían sido empujados a una cierta identificación digamos empujados por los discursos digamos circundantes por los dispositivos psicológicos religiosos etcétera a una cierta forma de posicionarse digamos una cierta repetición de algo que podía parecer su identificación pero al mismo momento que uno pregunta bueno pero por qué decís que sos no sé X se abre otra cosa entonces me parece que hay algo ahí también en esa me pregunto también en este momento político digamos en que bueno para dónde evitaban las velas en relación a las políticas de drogas o los discursos en relación a estos asuntos o de las políticas sanitarias digamos de salud vos decías el tabaco perdió las compañías de tabaco perdieron el lugar ¿no? bueno ¿qué está pasando ahora con las drogas? si las cartas siguen igual o si hay algo ahí de los discursos respecto a las sustancias que están cambiando me parece que es algo interesante que tenemos que estar mirando para allí a ver a ver qué es lo que circula gracias simplemente esos comentarios yo creo Nancy que capaz que podés contestar o comentar las últimas intervenciones y quizás podríamos ir cerrando porque ya estamos sobre 12 y 10 me parece que es tiempo ya de dar un cierre pero primero Nancy seguramente tenés varias cosas para comentar de lo que te han dicho ahora en esta última ronda ahí está sí un poquito sobre el terreno lo que decía lo que decía Pilar lo asocio también a lo que dice Gabriela en cuanto a las cartas ¿no? o sea el terreno puede estar propicio para el juego de determinada manera estoy mezclando cartas con terreno pero creo que se entiende pero siempre está la dimensión del sujeto que puede hacer corte allí ¿no? y a eso es a lo que apostamos o sea a escuchar el discurso y no hablo solo de psicoanalista por eso me gustó al final decir eso ¿no? de que bueno los tiempos para escuchar institucionalmente muchas veces no están pero todos conocemos a algún médico que no supo escuchar ¿no? todos conocemos no sé algún técnico algún juez que no supo escuchar cuando había que defender a una persona porque también los jueces caen fuerte ¿no? sobre mandan a tratamiento a personas en forma compulsiva y y bueno y después hay que hacer algo con ello este entonces bueno no es el psicoanálisis ni por asomo la única herramienta ¿no? yo hice una lectura desde el psicoanálisis pero no quiero que quede una idea de ese tipo este yo creo que los medicamentos no son malos así como ninguna droga es mala de por sí y bueno me interesó mucho también la propuesta de Johanna Monkrieff en ese sentido ¿no? que en lugar de pensar en un cerebro enfermo que necesita una medicación ella ella lo que trabaja es de pensar en una droga que puede o sea no pensar en una enfermedad mental sino pensar en una droga como una herramienta que puede llegar en determinado momento y que el sujeto tiene que ir midiendo su experiencia con esa droga ¿no? que en este caso sería un psicofármaco porque ella es psiquiatra y bueno trabaja el tema de la salud mental o sea me parece que ese camino es un camino donde le da la herramienta al sujeto hemos escuchado a muchas personas durante años decir no sé por qué sigo tomando esto no sé por qué bueno les dije de este señor que dijo cuánto antidepresivo tomé al pedo en mi vida o sea ¿por qué tomó al pedo? hablando claro tomó al pedo porque nadie le dio la palabra o capaz que no pero bueno digo en realidad él hizo análisis durante mucho tiempo pero nunca dejó los antidepresivos cabe preguntar ¿por qué tomaste al pedo? porque en realidad el que está tomando es él pero si considera que toma al pedo algo algo allí está fallando entonces los medicamentos no son malos los medicamentos pueden servir para muchas cosas o sea y por eso también un poco lo que decían ahora ya no me acuerdo no Gaby creo de dejar la lógica binaria no se trata de medicamentos sí o medicamentos no ¿no? y poco lo decía también Pilar bueno sí esto de poner a jugar a Deleuze y a Lacan me parece que los uruguayos somos muy de si somos de un bando no somos del otro a mí no me gusta mucho eso de nuestra forma de ser en Uruguay lo escucho muy seguido eso ¿no? si sos de la escuela tal en el psicoanálisis lo escucho mucho no podés ir a no es que no puedas pero ¿cómo hacés para ir a las conferencias de tal si vos en realidad te formaste con tal y estás de acuerdo con tal otro? no sé esas cosas no me gustan este y bueno sí los discursos religiosos le dicen a los adictos vos vas a ser adicto toda la vida lo único que podemos hacer es que no sigas este o sea alcohólicos anónimos narcóticos anónimos ¿qué dicen? dicen el adicto es para toda la vida y como es para toda la vida día a día ¿no? ellos le plantean a la persona vos cada día tenés que ponerte el objetivo hoy no voy a consumir hoy no voy a consumir hoy no voy a consumir o sea es un autómata que está todos los días enfocado a que es adicto y siempre lo va a hacer esa me parece que es la más grande alienación que se puede conseguir en un sujeto este trabajar desde ese lugar y sí todo está cambiando como dice Santi Uruguay está haciendo bastante liderazgo en cuanto a regulación en cuanto a bueno a tratar de que el narcotráfico porque el narcotráfico hace tragos le da se maneja cantidad de dinero y y y trae mucha violencia en la sociedad ¿no? este justamente la guerra contra las drogas que no la plantea el narcotráfico el narcotráfico es un producto de ello así como fue la ley seca en Estados Unidos hace muchos años lo que provoca es el tráfico ilegal o sea el control la guerra las drogas todo eso lo que trae es tráfico ilegal y violencia bueno ojalá eso es un viaje difícil pero se pueda trabajar para ese lado creo que Uruguay ha hecho cosas con el tema de la regulación de la marihuana por ejemplo en ese camino muy bien bueno este ahora sí creo que estamos en un momento como para para ir cerrando esta primera charla este del ciclo que vamos a seguir teniéndose adelante este les agradezco especialmente a Nancy por compartir con todos nosotros su tesis y también compartirlo no en formato de tesis porque eso a veces es una de las grandes dificultades no de poder hablar de lo que se hizo para una cuestión con reglas claras como son las tesis pero transformarlo en algo que nosotros podamos compartir desde otro lugar al resto de las personas que estuvieron también les agradezco la atención y que hayan estado acompañándonos todo este tiempo y viene la invitación para la próxima charla que a ver si no me equivoco en las fechas porque no puedo decir cualquier cosa vamos a mirar bien que va a ser el próximo miércoles 28 de octubre a las 10 y media con la intervención de Santiago Navarro con la charla pero ¿qué tienen que ver los psicólogos con los psicofármacos? Posiciones y tensiones ante la presencia de las benzodiazepinas en la clínica psicológica quedan todos invitados ya llegará a su debido tiempo la comunicación a través de la web de facultad y bueno espero que estos encuentros contribuyan en algo a poder realmente como decía Alicia reflexionar con la complejidad que se merece esta temática quiero agradecer a Virginia que me hizo el aguante con la cual practiqué esta presentación y me ayudó muchísimo y me está ayudando en este momento también está fuera de cámara a todo el equipo pero a ella estuvo al lado mío a mí aparece muy bien bueno nos estamos reencontrando entonces en unos días muchas gracias a todos